¡Hola, hola, hola! Estamos aquí de vuelta en Minecraft. Bueno, vamos aquí a empezar con un nuevo juego. Bla, 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 bla. Bueno, pensé que había llegado hasta allá. Vamos a ver. Creo que necesito ir por comida, por... Bueno, creo en el video anterior, por comida, ¿no? Ah, chaval. Llevo mucho tiempo sin hacer videos de... Bueno, de Minecraft, porque dejaba ya... ¡Uuuuh! Ya he empezado bastante, así que iré a mirar un rato. Espero que les guste. Bueno, vamos allá. Oigan, en serio, si necesitan algún programa, alguna cosa, ustedes claramente lo pueden pedir. Este, algún videojuego, no sé, algún programa que necesiten para la escuela, no sé, cualquier cosa que me puedan pedir. Estaré a su disposición para ayudarles a descargar cualquier programa que ustedes necesiten. Si ustedes necesitan un juego, no sé, explicación de cómo usar un programa, fácilmente yo les podré ayudar. ¿Está bien? Bueno. Vamos aquí a hacer nuestra mina. Empezaré por aquí. Sé que se ve todo oscuro, así que necesitan torsias mejor. Debemos subir allá arriba. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, aquí bajamos aquí, subimos acá y vamos arriba. Bueno. Ya, digamos. Llegamos. Bueno, vamos a dormirnos. Listo. Bueno, pues aquí ya es de día. Bueno. Quiero ir por un poco. Ah, de manera que tengo mucha. Bueno. Vamos a ver este video. Pero, perdonen, pero, pues, mi Minecraft aún no es, no es como el de ustedes, ¿no? Rapidísimo. Bueno, pero, pues, el caso es divertirnos. Bueno, aquí vamos a hacer unos palitos. ¿Para qué? ¿Para qué hacer los palitos? Bueno, ya me acordé. Vamos a hacer una escalera. Ok. ¿Tres? No, no me va a estar. Ok. Shift. Click. Aquí, aquí, aquí. Bueno. Y tenemos seis escaleras. Y vamos a subir por allá. Porque quiero hacer lo que podría salvarme la vida si no llego a encontrar animales cerca, ¿no? Bueno, eh, si esta serie la llego a llegar un poco avanzada, le iré poniendo mods. Y, pues, de los que me gusten. A mí me gustan especialmente mucho el Willcraft, el Blablabla, el... Y así, muchos, no sé, el... ¿Cuál otro? El mod creatures, el de Twilight Forest. Pues, me gustan muchos mods, los cuales, si llego a sobrevivir un poco más en esta... Aquí en... En modo extremo, los iré poniendo, ¿ok? Claro, queda que cuando me muera, esta serie se acabará. Y, bueno, vamos a hacer algo... ¿Coño, dónde está mi puto hoyo? Ahí está. Necesito hacerme una casa, ¿no? Se ve un poco mediocre. Pero, bueno, vamos a empezar aquí con... Esto. Eh, la mina va a ser de piedrita. Esta va a ser mi mina. Claro, queda... Vamos aquí... Aquí. Otro. Eso. Ajá. Eso es. Vamos a ver... Rápido, rápido, rápido... Y aquí tenemos lo que es nuestra mina... Ajá, no sé qué. Bueno, aquí tenemos esto. Vamos a hacerlo un poco más alta. Vamos. No requiero tan alta, solo para que no puedan entrar zombis o arañas o cosas así. Que cuando voy entrando me explote o algo. Bueno, aquí va... Listo. Y guachabal. Guachabal, qué hermosa mina, ¿no? Bueno, así ya no se va a perder tan fácil. Eh... ¿Se completará? No, no completa, pero bueno. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Una de estas cosas aquí. Así. No, ahí no. Bueno. Así. Bueno, esta es mi mina y mi casa temporal. Entramos. Chaval. Entramos. Uy. Está muy oscuro esto, ¿no? Vamos a hacer unas antorchas. Listo. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacernos... Una asada. Porque... Voy a hacer una granjita. Porque... Ah. Eh... Necesitamos pan para sobrevivir. Porque... En el video anterior no hay muchos animales que dejamos así. Bueno. Eh... Salimos. Bueno, aquí. Por lo pronto tengo cinco. Uno, dos. Tres. Cuatro. Y aquí. Vamos a hacer esto. Para... Poder sembrar nuestras cositas. Bueno. Vamos a poner otro. Estas madres. Vamos a ver. Está jodido. Ah, jolines. Uy. Uy. Ya está aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Voy a romper esto. Bueno, está aquí. Listo. Eso sería mi granja. No. Quiero más. Quiero más. Bueno. Vamos aquí. Ponerlo aquí. Y otro aquí. Listo. 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 Ahora sí. Vamos a aceptar todo lo que podamos de estas cositas. Chaval. Aquí. Aquí. Listo. Aquí. Coño. Creí que era un elefante. Eso es una apagadora. Hay muchas ovejas aquí. Me gustaría que las ovejas te dieran carne. Pero no da. ¿Qué coño? Ah, me asusté. Bueno. Yo tengo bastantes semillas. Bastantes semillas. Bastantes semillas. Que son las flores. Bueno. Vamos a sembrar. ¡Vamos! 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 ¡Visto! ¡Vamos! 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 Mi casa es lavazos de madera ¡Vamos a hacerla! ¡Vuuu! ¡Tatatatatata! ¡Bueno! ¡Ajá! ¡Vamos! 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 Hasta luego, ¿no?